A ver, no voy a hacer juicios de valor, simple y sencillamente le voy a presentar a usted las dos declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y saque sus conclusiones, pero hágalo sin apasionamientos. Mire, esta es una práctica, esta situación que voy a decir, que a lo mejor mucha gente no lo hace, pero mucha gente sí. Hágalo escuchando y pensando, pensando. Vamos a hacer ese ejercicio. Ok, primero vamos al 28 de mayo del año 2020. Hace casi un año, ¿qué dijo el presidente sobre la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID-19? 28 de mayo del 2020. Ya falta poco. Según los médicos, los especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, matemáticos, vamos bien. Ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso, afortunadamente, ya se superó. 28 de mayo de 2020, 18 de mayo, conferencia matutina, 18 de mayo del 2021. Es la misma persona, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre la situación de la pandemia, afortunadamente van bien las cosas. Todavía no se puede cantar victoria, pero es ya muy evidente de que está bajando el número de contagios. Esto, al mismo tiempo que se está llevando a cabo el plan nacional de vacunación, que está avanzando bastante bien. También no tenemos problemas de abasto de vacunas, no siguen llegando vacunas y vamos de acuerdo al plan. Estamos decididos a imprimir todavía más actividad, aplicar. Digo, saque sus conclusiones. Ahí están las dos declaraciones.